El turismo es uno de los más relevantes para nuestro país, es una de las industrias que más ha crecido y de los cuales puede representar un mayor avance hacia el futuro, pues si llega a haber alguna corte de relaciones comerciales con Estados Unidos, pues por el alza del dólar y demás puede verse beneficiado. Sin embargo, hay quienes dicen que no debe de preocuparse uno tanto por cómo va a ser los muros que se pongan con Estados Unidos y si deben derribar los mismos que tiene México para que crezca este sector. El país no debería preocuparse tanto por el muro que Donald Trump busca construir en la frontera con Estados Unidos, sino enfocarse en sus propios muros, aseguró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Al hablar de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dijo que la opción del turismo está en la diversificación, de modo que las llegadas de turistas internacionales no dependen de los ciudadanos de la Unión Americana. Sin embargo, resaltó que pese a la campaña negativa que Donald Trump ha tenido contra México en los últimos dos años, el turismo proveniente de Estados Unidos no ha sufrido ninguna afectación, pues en 2016 creció a una tasa de 12% y durante el primer mes de 2017 reportó el mismo incremento. En entrevista con Excelsior destacó que para seguir atrayendo más visitantes desde Estados Unidos se tendrá una estrategia de promoción más focalizada en aquellas personas que se sabe les gusta venir a México. Destacó que hace unos días la encuestadora Gallup reveló que el nivel de aceptación de los mexicanos en los Estados Unidos creció de 58% a 64%, aún con una campaña agresiva, lo que pareciera que tenía un efecto contrario. Destacó que México debe aprovechar la coyuntura para llegar a más países, como China, pues hoy 120 millones de chinos viajan fuera de su país y primero empezaron por Asia, Europa y Norteamérica y ahora vendrán a Latinoamérica. El secretario de Turismo destacó que pese a la campaña negativa contra México, los turistas estadounidenses no han dejado de visitar el país. Muestra de ello es que en abril de este año llegará el primer vuelo directo desde China a México, el cual será operado por la aerolínea china Soundheart. Con información de Miriam Paredes, para Imagen, Sandra Calvo Solís. ¡Gracias!